Una madre de Illinois ha sido condenada a 35 años por matar a golpes a su hijo de 4 años. Cristal Valdez, de 35 años, fue declarada culpable de asesinato en primer grado por la muerte de su hijo, Christopher, en septiembre de 2017. Su cuerpo fue descubierto por sus tíos el 25 de noviembre de 2011, el día después del Día de Acción de Gracias y el que fue su cuarto cumpleaños. Valdez fue sentenciada el miércoles a 35 años de prisión en una audiencia de casi 6 horas durante la cual su hermano la llamó «monstruo». «No mereces el título de madre», le dijo a su hermana Joseph Valdez, quien encontró el cuerpo del niño junto con su esposa. «Eres un monstruo». De acuerdo con el diario Chicago Tribune, en un momento dado, Valdez se secó las lágrimas con un pañuelo de papel mientras sus abogados leían cartas de sus otros tres hijos acerca de cuánto amaban y extrañaban al pequeño Christopher. Katrine Valdez, esposa de Joseph testificó el año pasado que ella y su esposo fueron a ver a su sobrino y encontraron el cuerpo del niño cubierto en hematomas y envuelto en una manta. Si bien no se presentaron pruebas sobre el papel específico de Cristal Valdez en la golpiza fatal de Christopher, los testigos dijeron que había admitido meses antes de su muerte al golpear al niño. Los registros de la corte mostraron que Valdez fue diagnosticada con una discapacidad intelectual y tenía un coeficiente de inteligencia bajo que se dice que está en los 50. Aunque no se presentaron pruebas físicas que implicaran directamente a la mujer en la mortal o golpiza, testigos afirmaron que ella había confesado antes del fallecimiento que pegaba al pequeño. Asimismo se revisaron cintas de la llamada hecha por familiares al 911 tras el descubrimiento del niño inconsciente en las que se escuchaba a Valdez gritando, lo maté, mi Christopher.